SIGUIENDO CON FAMOSOS EN QUISQUELLA, SAMI SOSA TIRO LA CASA POR LA VENTANA PARA CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DE SU ESPOSA SONIA, EL FESTEJO FUE EN CASA DE CAMPO DONDE HICIERON UNA RÉPLICA DE UN SALÓN COMO LOS DEL VIEJO OESTE, ERA LA FIESTA DE TEMA DE VAQUEROS, LOS INVITADOS LLEGARON DE TODAS PARTES DEL MUNDO, SE DISFRAZARON DE VAQUEROS AL IGUAL QUE SAMI CON LA FAMILIA, LOS AMIGOS, EN FIN, LA MÚSICA DE FELITA LA GRANDE ESTUVO AMENIZANDO EL AGASAJO Y POR SUPUESTO AHÍ ESTABAN LOS HIJOS MENORES DE LA PAREJA, FUE LINDO Y FELICIDADES A SONIA.